Ahora el actor que no te va a gustar, el paceto no, pero ustedes siempre lo confundí con el que les falta una pierna acá en gota. Con Raúl, con el menor. Es amigo mío, así que no pasa nada. Que sepa entender mi franqueza. Por suerte, en el caso campo. El otro es Guatuzzi. El otro es Guatuzzi, porque ya no existe más Guatuzzi. Se se embararon, se va. ¿Usted cuánto hace que andan los escenarios? 35 años. ¿35? ¿No te jubilaste? ¿Qué? 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 Hay un cap carudo ahí en mi cama. Hay desnudo entre la fama y la desolación. Hay tras el telón de los miedosos. Hay, soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Hay un cap carudo en mi cabeza. Hay, que México patea y me patea en un rincón. Hay tanta pereza. Si quieres en mi casa. Hay levantado el Hellolem, thank you. Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Este, este, está pulmón No más No, por favor, muchas gracias Que pasen bien, eh Muchas gracias a ustedes Y cuando uno cae el cáncer el problema se multiplica Y en realidad pasan los mismos o a veces también los problemas que pasa cuando uno está afuera pasa que alguno no puede hacer nada y sobre todo si está encerrado en la sienda te desespera más pero vos llegás y yo le hice 8 años y tenés opciones o tenés o seguir en la turba o bueno, vas a hacer las cosas bien que cada poquito va a salir también tenés que tener herramientas, por más que le ponga toda la onda si no tenés una persona que sea para desarmar una brecha le hice una llave ahora para parchar la brecha le hice un parche de solución y un preso es lo mismo, vos no precisás abrir la puerta tenés que meterse dentro de la cabeza y saber que es lo que le está pasando todo lo que es para la visita, para los muchachos, para comprar tenemos un sistema de delivery y después con pequeñas estaciones nos vamos instalando en determinados módulos porque otro módulo no puede venir para acá algunos sí, los módulos están tranchados todo el tiempo y acá puede comprar también la visita si quiere esto lo que hizo es, alivianó mucho la puerta porque los chicos cada vez que venían los familiares venían con cartas compartidas muchas veces, les llega a hecho papilla y todo pero además del súper lo que tiene es que parte de la ganancia del súper se dona a Asfavide, la asociación de familiares víctimas de la delincuencia entonces parte de la ganancia va ahí y Asfavide se sustenta a partir de la ganancia del súper ¡Gracias! 12腳 desechados 12腳 desechados 12腳 desechados 13腳edas 12腳 desechados 13腳 desechados 13腳 desechados 13腳 desechados He visto muchísima gente que no tienen la manera, no tienen la capacidad ni siquiera encuentran un apoyo de cómo no est 어쨌든 comer por�as A mí yo estuve nueve meses castigado por mala conducta, tenía una sola visita por mes, no acá, no acá en esta casa, donde estaba aislado, o sea que yo prácticamente veía una sola persona que me entraba dando la comida y la leche y después lo único que tenía dentro de una bolsa eran fotos de mi familia, entrar a la zona, 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 o no ir a la zona. Y por acá han pasado mucha gente, mucha gente, mucha gente, pero mucha gente también ha tomado la realidad propia de asumir sus errores y cambiar para uno mismo, como a otro le da lo mismo, ¿por qué? Y se le ha hablado, yo tengo chimene y le paso hablando también, y no sé si es la manera de ello que está acostumbrado al ritmo de ello allá abajo, entiendo que allá abajo hay mucha tristeza, soledad, miseria, porque a veces criticamos mucho el de allá abajo, pero también a veces es lindo ponerse al lado también. Yo por aquí por si lo pasé. No tengo ahorita, no tuvo oportunidad de educarse, ni de saber lo que es trabajar, ni de ver a sus padres trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegan acá y los días para verlos también conmigo a trabajar? Es ideal. Y que hay que incentivar, que algo tienen adentro, lo que pasa es que no se lo encuentran. Claro, pero yo no lo conocen. O no lo conocen. Hay otros mundos que nosotros no conocemos. Hay otros mundos que sí. Hay otros mundos que sí. Será que estoy cansado, me bajo acá. Hay que ir a tocar con la gente para buena entrada porque quiere ver. Otra cosa es caer acá, donde no tienen ustedes un montón de bandas para ir, y entonces yo, haz una banda, voy a verla. Y que de pronto no a todos les gusta la música que hacemos. Creo que en el intercambio de los distintos universos discursivos, ya sea en el lenguaje académico, en todo lo que viene de la bibliografía académica, chocando o encontrándose con un lenguaje en reja, un lenguaje que habla de rancho, vaca, brillo. En ese encuentro te habilitás a pensarte desde otro lugar. Yo me lo llevo como un recuerdo divino. ¿Todos? ¿Todos me lo llevo? Sí, sí. Nos lo llevamos, la banda nos llevamos. En tu alma regresar hacia vos. Navegar y anclar en tu alma, regresar hacia vos. Navegar y anclar en tu alma, regresar hacia vos. Navegar y anclar en tu alma, regresar hacia vos.